Bueno queridísimos colegas, vean donde estoy nuevamente con la poderosa ya vamos a empezar a armarla vean, ya me trajeron la tapa ya trajeron los repuestos así que vamos a empezar a armar, vamos a empezar a contarles a ustedes como es el proceso de la armada ya tengo aseados vean aquí está todo aseados el compresor están aseaditas todas las piezas también tenemos por allí todo lavado ahí está por aquí está la empaquetadura, vean las empaquetaduras vean tenemos aquí la tapa externa esta es la tapa interna y esta es la tapa externa entonces vamos a montar esta tapa, vamos a montar eje de levas, vamos a hacer todo, hasta donde más alcancemos con la ayuda y bendición de Dios así que estoy muy pendiente porque le voy a estar mostrando paso a paso todo lo que vamos a hacer en este motor armarla poderosa no se lo pierda y quédese hasta el final de este video mi gente que yo sé que le va a gustar porque va a estar muy interesante bueno, vamos a empezar a montar la tapita lleva solo silicona nos lleva empaquet lleva aquí unos rincitos y listo tenemos que poner el empaquetito del compresor aquí de una vez a ver como va como va a ser y ahora si podríamos montar la tapa bueno mi gente ya la hemos instalado en la instalación tenemos que instalar de una vez el compresor como les dije ahorita ya también está apretadito apretamos los tornillos de aquí vamos a poner la bombita del aceite veala la vamos a apretar este es el piñón que nos va a dar el giro para un bala hidráulico ya para meter el eje de levas y empezar con la distribución aquí todos los piñones para poder poner la tapa del frente y dejar cerrado al frente bueno colegas vea hemos puesto el eje de levas tiene la marca para el piñón de acá con el del chico de ñala aquí tiene un cero no se ve por la tapa pues aquí ponemos el piñón nos va a dar aquí con la X y con el cero del chico de ñala aquí tenemos el piñón que nos mueve la bomba del agua y la bomba de aceite y aquí va el piñón que nos mueve el piñón del hidráulico así que vamos avanzando ya para poner ahí arriba ya podemos ir soltando el amarre que hicimos para poder sacar el eje de levas ya lo podemos ir soltando podemos ir soltando todo esto vea le soltamos una vea podemos ir sacando todo eso para allá poner balancines y nos quedaría faltando calibrar y que nos traigan el piñón de aquí abajo que no vino no ha llegado para puerta por aquí al frente entonces ahí vamos bueno mi gente vea aquí vimos el almorzal y vea los barreros que se largó vea por allá no se ve muy bien vea vea hay que pesar de la señora vea como es que nos van a traer del muercito vamos a ver a ver que nos van a traer del muercito mi gente para recargar energía y seguir trabajando bueno mi gente analicen de entrada frijolito de entrada cierto ya para que más la posta saladita por aquí tenemos claro y nada que se ha almuerzo nada que se ha almuerzo de nuevo bueno mi gente entonces así quedo la primera parte del armado de este motor nos falta un piñón de aquí para poder coger tiempos no podemos armar balancines no podemos armar más arriba porque estaría perjudicando para girar este girar este entonces de pronto me da lidia para poner los tiempos así que vamos a dejar hasta ahí mientras nos llega el piñón que necesitamos ya mañana vendríamos a montar aquí tenemos lo que serían los frenos de motor balancines y calibrar y pues ir terminando también nos falta montar la bombita del agua nos falta montar muchas cositas así que con calmita lo vamos a ir haciendo en el próximo video muchachos les voy a mostrar la calibrada de las válvulas de este motor y pues la terminación así que vamos a dividir este video en dos partes espero les haya gustado este primer escenario que es donde vimos la armada del frente vamos a guardar vamos a guardar esta tapa por allí y no sé que le hicieron no y bueno muchachos ya saben hasta ahí les voy a dejar este video aquí tiene la X ahí tiene el 0 véanlo donde vamos a coger el tiempo y quedamos listos la X la X Gracias.